¡Bravo! 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 ¡Tres, nueve, uno! ¡Esta va! Esta es la combinación perfecta. ¡Perfecta combinación! ¡Bravo! 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 Una niña que decía que no aprendiera a bailar. Al comparte este ritmo, que te invita a guarachiar. ¡Obedecuoso soy yo! ¡Obedecuoso soy yo! ¡Obedecuoso soy yo! ¡Obedecuoso soy yo! ¡Nua! 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 Hay muchas cosas de ti que me gustan mucho a mí , hay muchas cosas de ti, mi negra, que me gustan a mí . Tus dulces labios, de rosada, sorpresa verde, el mundo, Cuando se dulce y roja, como me gustan tus cosas Mami, como me gustas tú, como me gustan tus dosis Y sanera mi precierto Mami, como me gustas tú, como me gustan tus dosis Y su vida La que nunca, la que nunca, la que nunca Ahora sí, NG2 Maldita, Maldita eres Maldita, Maldita eres Maldita, Maldita eres Maldita, Maldita eres Si se va la traicionera y embustera, eso es el tuve por ti Matita, matita, ahora que te conocí Dile el bien que es ahora en que yo te vi Matita, matita, ahora que te conocí Dile el bien que es Mario, Julio, Andrés Dile el bien que es Mario Matita, matita, ahora que te conocí Dile el bien que es Mario Matita, matita, ahora que te conocí Dile el bien que es Mario 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 ¡Gracias! 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 Ahora nosotros lo podemos proyectar en uno a uno. Partiamo con el Oviedo... Mino Sov... Zapata... Laura... Bárbara... Calico... Muerte... Monti... Otani... Erasmo 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 Monica Nicola La Marzetta Erasmo 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 Arturo Rae E Erasmo 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 E prima a mi forse lì un poco porque para llegar a estos resultados